La encuesta permanente de hogares, que es la fuente principal sobre la cual se calculan las cifras de pobreza e indigencia, es un relevamiento que se hace en todo el país en 31 aglomerados, 31 localidades. Y la limitación que tiene, no solamente esta vez, o sea, no es solamente un problema de las últimas cifras, sino en general, es que tiene un tamaño de muestra muy pequeño. En Bahía Blanca, por ejemplo, responden en promedio, depende de la fecha del año, pero más o menos 500 hogares. Con lo cual, eso, el propio INDEC lo advierte, limita la posibilidad de hacer proyecciones a nivel local. Esas cifras sirven para reunirse con las cifras de Salta, con las cifras de Córdoba, con las cifras de La Pampa y del resto del país, para hacer proyecciones a nivel nacional, pero no pueden, o digamos, son menos confiables para hacer análisis de lo que pasa en esas localidades puntualmente. O sea que no es del todo fiel decir, en Bahía hay tanta cantidad de pobres, en Bahía hay tanta cantidad de indigentes, de acuerdo a lo que el INDEC ha difundido por esta razón. No, para poder hacer eso habría que aumentar el tamaño de muestra, llevarlo a 2.000 hogares como mínimo, y tratar de perfeccionar un poquito más para tener mayor cantidad de datos de los ingresos de las familias. Hoy en Bahía Blanca más de la mitad de las familias no responde cuánto ganan, qué nivel de ingresos tienen, por una cuestión de inseguridad, ¿no? Están respondiendo a un encuestador que es desconocido, que no saben para qué se va a utilizar, es entendible, pero la verdad es que teniendo cifras de ingresos de menos de la mitad de la población es muy difícil proyectar. Entonces, bueno, hay que redoblar el esfuerzo, los organismos de estadística tienen que, digamos, esforzarse más para tratar de volverse más confiables y además es un desafío que tiene no solamente el INDEC en Argentina, está en todos los países ese problema, pero sí, a partir de eso cuesta mucho hacer proyecciones. No obstante, INDEC difundió la semana pasada otro informe técnico, no sobre pobreza, sino sobre salarios, que se basa no en lo que, digamos, no solamente en lo que las personas responden sobre lo que ganan, sino que también utiliza lo que AFIP recauda por aportes y contribuciones patronales, ¿no? Lo que hacen las empresas sobre el salario de sus empleados. Y también sobre los ingresos del sector público, los empleados públicos. Y ahí, estas cifras son más recientes, son del primer trimestre del año, de enero a marzo, y ahí el propio INDEC reconoce que los salarios crecieron menos que lo que creció la inflación, es decir, que lo que crecieron los precios. Si los ingresos de la población crecen menos de lo que crecen los precios, el poder de compra se reduce y probablemente lo que aumente sea la pobreza. O sea, que las cifras, entre comillas, y atadas con alambre de la mejora relativa que pudo haber ocurrido el año pasado, el primer trimestre de este año la pierde.